Sigue la rumba, fiel salvador, que no daría yo, agua, somos la sexy, bellas, sal de llena Que no daría yo porque te quede, que no daría yo por retenerte, que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando 7 de octubre, de luches, la tercera zona, el soporro, las doxes, la solterita, Yuri Díaz Que no daría yo porque te quede, que no daría yo por retenerte, que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Ese cariño loco me está quemando Lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero Ese cariño loco me está quemando Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Y su debilidad, asegúrate, su debilidad es chorriano Hasta fuerte, sobebado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!